Scrawling through the vents, that's fine, uh oh. Estos son alucinaciones provocadas por los recuerdos del hombre púrpura, significa que los veía como humanos, además en el minijuego podemos ver que huye del alma del quinto niño, esto significa que podía ver las almas de los niños. Teoría 2. Los Withered animatrónicos no son los del 1. Los del 1 son copias de los Withered con endoesqueletos más básicos y materiales más baratos. Esto se puede observar mejor en Chica y Withered Chica. Si intentáramos reconstruir a Withered Chica no se parecería en nada a Chica, empezando por la forma de la boca y la cabeza, no es que este rota es que los Withered animatrónicos mueven toda la parte superior de la cabeza en vez de solo la mandíbula. Teoría 3. Nightmare Mangle es en realidad Nightmare Funtime Foxy. Ya que Mangle no existía en las fechas de FNAF 4, pero según la historia si existía Funtime Foxy. De hecho se puede ver un muñeco de él, medio destrozado en el minijuego. Es por eso que en la pesadilla parezca Mangle, pero en realidad es la suma del muñeco destrozado, y la imaginación del niño de la historia. Dato 1. La cronología de Five Nights at Freddy's es. Sister Location en 1983, Five Nights at Freddy's 4 en 1985, Five Nights at Freddy's 2 en 1987, Five Nights at Freddy's 1 en 1993 y Five Nights at Freddy's 3 en 2023. FNAF 3 está ambientado en el futuro XD. Dato 3. Phantom Foxy y Phantom Freddy están basados en los Withered. Mientras que Phantom Chica está basada en la de FNAF 1. No se sabe por qué Scott hizo esto que la verdad es concierta. Dato 3. La identidad del hombre púrpura se nos reveló en Sister Location. Dándose a conocer como William Hafton. El creador de Circus Baby Pizza World. Y bueno eso ha sido todo por hoy. Más vídeos en la descripción. Espero que les haya gustado darle like favoritos y no olviden suscribirse y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!